Te gusta ser más que correcto, ser fantástico y fenomenal Tus días buenos terminaron y no hay nada, nada que hacer Ella daña tu espalda, o la suya apenas rasgas En la clínica vivir es sencillo, solo hay que obedecer Los domingos son muy bravos, las visitas no se dejan ver Para que se rejen, el poco loco vos saltas y bailas Si empezás a decir verdades, nadie quiere estar allí Después de todo lo que hemos pasado Hola mami, papi que haces, el infierno estaba vacío Y al ver eso el buen Dios creó el mal Pone música que se te pasa, son fantástico y fenomenal Me gusta ser más que correcto, ser fantástico y fenomenal Tus días buenos terminaron y no hay nada, nada que hacer 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 Música Gracias.